Sí, 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 una ambulancia, pila. Doble kilo Q850, placa de Santa Marta. Tenía ebrio y se lanzó sobre la coneta a la izquierda. No, 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 no. Contróle, sí, patrón. Contróle, sí, patrón. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que? Ahora se ríe. Contróle. ¿Quién es usted? A mí no me toque. Policía, venga. A mí no me toque. Qué, qué. Mira, military se monta todas las camadas. este va en esta cita eso es lo que hicieron ustedes me llama ya la batería la batería la batería porque se le puede prender el carro